El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Entre Ríos, con su sede central en la ciudad de Paraná, convocó una vez más a sus matriculados para presentar una herramienta realmente innovadora, una página web que concentra la oferta y la demanda del mercado inmobiliario para toda la provincia de Entre Ríos. Una vez más, comprometido en la profesionalidad y en la jerarquización de esta profesión de corredores inmobiliarios. Conozcamos mayores detalles de esta nueva herramienta. Hoy te vamos a presentar el nuevo sitio web de los corredores inmobiliarios de toda la provincia de Entre Ríos. InmobiliariaDigital.com.ar Es una nueva alternativa totalmente gratuita y sin límites de palabras donde vas a poder subir tus propiedades para compra, venta y alquiler. InmobiliariaDigital.com.ar es un sitio ágil y directo. Vas a poder incorporar fotos, el cliente te va a contactar directamente y vas a poder darle una respuesta inmediata. Además, no te olvides que al ser una herramienta web, tus potenciales mercados ahora tienen alcance mundial. Sumate, subí tu propiedad, encontrá a tu cliente y jerarquicemos juntos esta profesión. InmobiliariaDigital.com.ar El sitio web de la oferta inmobiliaria en Entre Ríos.